En este momento, con mucho gusto y agrado, está con nosotros y le damos la bienvenida a la licenciada Damaris Vázquez, productora de eventos y vocera de INAC. Y es que por esta época se da una serie de eventos de trascendencia para permitir que la familia disfrute de momentos muy gratos, el Verano Azul. El Verano Azul 2017. Así es, Jorge Isaacs. Estamos muy contentos y lo primero que queremos hacer es felicitar hoy en el Día del Camarógrafo y Fotógrafo a todos los encargados de hacer maravillas en las pantallas. Esto, efectivamente, arrancamos esta semana. El Verano Azul del INAC va desde el 12 de febrero hasta el 22 de abril. Son dos meses y medio continuos de actividad en toda la República. Es decir, a nivel nacional estaremos una semana en cada provincia con una variedad de espectáculos que van desde talleres de pintura, obra de teatro infantil, tenemos folclor, danza, tenemos talleres especiales para artistas y promotores culturales, tenemos danza aérea y tenemos teatro musical. Es decir, que muy variada la oferta que tenemos para todo el público del interior de la República. Interesante esto de danza aérea. Todo el mundo sabe que las danzas de pronto entierran, ¿no? Pero esto permite también una demostración de las habilidades y la sincronización de los que de pronto van a dar esa faceta de la diversidad de espectáculos que ustedes van a proponer en Verano Azul. Así es. Todos los espectáculos son con expertos en cada una de sus áreas y algo importante que sé que te va a gustar es que está incluida la literatura. Ah, qué bien. Muy importante. Entonces, queremos dar a conocer hoy específicamente que vamos a estar en Darien y en Bocas del Toro simultáneamente. Arrancamos este domingo doce y vamos a estar toda la semana por allá. Queremos decirle, invitar a todo el público de Darien para que esté atento. Tenemos taller de pintura en la cancha del municipio de Metetí a las cuatro de la tarde, el domingo doce. El lunes trece, literatura para todos. Es decir, niños, jóvenes y adultos. Esto va a ser en el Gazebo, la cancha del municipio. Ahí va a haber cuentacuentos, se va a leer poesías, va a haber actividades especiales dirigidas a los jóvenes también. El martes catorce, teatro infantil. Tendremos simultáneamente obras diferentes en Darien y en Bocas del Toro el martes catorce. El miércoles quince, tenemos una tarde de folclor. Eso va a ser en la cancha municipal de Metetí a partir de las cinco de la tarde. Tenemos el jueves dieciséis un taller de obtención de fondos. Esto pensamos que es muy importante para los trabajadores de la cultura que generalmente no saben cómo preparar sus proyectos para obtener patrocinadores, para obtener ayuda, sea gubernamental o de otro tipo. Así que estos talleres son especiales para ellos. Cine, muy importante. Estamos llevando una súper película.